El ajetrado de la X, Bebo y Miguel, el programa que te alegra a las tardes. Recuerda, baja la aplicación gratis, la X Radio Visual, porque esto es radio que se escucha. Y se ve, bebito. Hoy el tema es bien sencillo. Cosas que hacemos los hombres que le molestan a las mujeres. Lo primero, el tipo llega a la casa y agarra el Playstation y se pone a jugar Playstation. Papi, se enoja cualquiera. ¿Qué tú me dices a esos tipos que llegan a la casa, dejan el bulto tirado, los zapatos regados, cogen la boda de balonceta, se van para la cancha a jugar con los panas, jugar con tipos todos sudados, que te ponen el sobaco peluelas en la cara. ¿Qué cosa es esa? Pero por eso es que se las pegan, Bebo. Por eso es que se las pegan, Miguel. Es que yo irme a la cancha y hay que jugar con machos en vez de con su mujer. Es que eso se las pegan, Bebo. El ajetrado, contigo en todas partes. Bebo y Miguel en la X. Eh, cuidado que no te de la bola. Sí, cuidado, Pax.